¡Ahora esto que dice, que dice, que dice! Espero que se acuerde y dame una canción que tengo que... ¡Escrito de los hinchas de la libertad que me faltó! ¡Y dónde están las chicas, mis géneros! Ya nos quedan bien, ¿verdad? Esta es una vida que ya le pertenece a Basso. Se llama... En mi habitación y lo hacemos para todos ustedes. ¡Decílenos más! ¡Reclam! ¡Allá a todos ustedes! ¡Tanierten manos! ¡Jaquílenos más! ¡Decílenos más! ¡En serio no me zijn aged! No te importa por qué, no te importa, todo lo que no Se puede que no te veas, la vida me la vea siempre Político porque te va, llamo por este rato A la gente es un hijo, es padre Y el grito En mi habitación Ya nada es como antes Solo te acerco Tu corazón Te acerco Te acerco Y el grito 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 ¡Muchas gracias! Música 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 Música